Ok, voy a poner tu cinturón de seguridad, ok, aquí tu nuevo carro, mira, puros asientos de pie, rines, miren sus rines, todos los rines, miren, es puro aluminio, llantas de carrera, miren, todo frente, arreglado, ok hijo, vamos a ponerte tu cinturón de seguridad, tipo, target, no hay más como estos, hijo, acárrese, muy bien, y, vámonos. Tengo cuidado con los toques, boom, boom, aquí viene su security, ahora vamos pasando por las montañas, las montañas, porque ahí están los pinos, este es el pino, está en las montañas, cuidado con los toques, hasta que más llanta.